Buenos días, vamos de la caja, mucho para hacer el cumpleaños yo, que está todo será muy bien mi amiga, gracias a mi amiga, la han dado una amiga, para toda tu amiga, la han dado una carta, o sea, gracias mi amiga, del corazón, vamos de la caja. Y lo voy a gastar, voy en el suerte, a ver, 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 uh, son muy grandes, muy bien, muchas cosas en la caja, claro, para hacer el cumpleaños, a ver, muchísimos, uh, son duros, mira, caja es grande, ahora con acá otra muy bien una acá muy bien vamos también, otra vez vamos a ver, suelte suelte ahora otra vale, muy bien te coloaste lo ve vamos a ver suelte, suelte vamos a ver que bonito fijarlo gracias que bonito que bonito gracias a ver otra a ver a ver que bonito que bonito que bonito a ver muchas gracias mi amiga por esto bonito que bonito que bonito que bonito a ver a ver que bonito Gracias mi amiga, te lo abrazo, muchas gracias, yo le cumpleaños por la tarta otra vez, la tarta, mira, la puede, muchas gracias, la tarta la habla, muchas gracias, hasta luego, chao.